Yo soy divina, la consentida, por tener un poco de mi darías la vida Yo soy divina, soy una diosa, todos los chicos se desmayan si me miran Las feas obras, las guapas somos una especie singular Yo soy divina, soy una reina, si tú no puedes comprenderlo, ay que pena Si bailo mato, si miro encanto, soy el veneno que te corre por las venas Soy la más cool, soy la más fashion, soy ese sueño que todos quieren hacer realidad Inalcanzable, inmerecible, una woman fatal Una muñeca que se mira y no se puede tocar Soy una estrella y no me canso de brillar Yo soy divina, soy una artista, tengo talento, soy la reina de la pista Si tú te atreves a desafiarme, yo te aconsejo que te des ya por vencida Soy la más cool, soy la más fashion, soy ese sueño que todos quieren hacer realidad Inalcanzable, inmerecible, una woman fatal Una muñeca que se mira y no se puede tocar Soy ese sueño que todos quieren hacer realidad Inalcanzable, inmerecible, una woman fatal Una muñeca que se mira y no se puede tocar Soy una estrella y no me canso de brillar Superstars No me canso de brillar